de martes para todos, como siempre, un gusto poder saludarlo en este día, día lluvioso, así que a extremar precauciones, porque actualmente ya en algunas zonas del área metropolitana se están haciendo presentes, fuertas, lloviznos como lo estamos viendo aquí en pantalla, y así va a continuar para toda esta jornada, al momento la temperatura marcando los veintiuno a veintidós grados centígrados, ambiente agradable a las cuatro de la tarde, empezará a haber un ligero descenso en la temperatura diecinueve, veinte grados centígrados, y conforme vayan pasando las horas, va a descender más la temperatura, así que a estar muy pendientes del pronóstico del tiempo. Actualmente en Escobedo los veintitrés grados centígrados, esto mismo para el municipio de San Pedro, en San Nicolás también el pronóstico de precipitación se encuentra presente, a extremas precauciones a la hora de manejar, allá para el municipio de Guadalupe los veinticinco grados centígrados actualmente, mientras que en Santa Catarina, veintiún grados centígrados, también para García, atención para Podaca, hay pronóstico de ligeras precipitaciones acompañado con tormenta eléctrica, en Juárez veintiún grados centígrados, diecinueve para el municipio de Santiago, y como ya le comentaba, la temperatura a las cuatro de la tarde, marcando los diecinueve grados, sensación térmica de dieciocho grados centígrados, a las nueve de la noche, va a descender la temperatura, oscilando el termómetro de los catorce, a los quince grados centígrados, para el día de mañana miércoles, va a continuar el ambiente fresco en el transcurso de la mañana, para que cargue con algún suetercito, y por la tarde la máxima, se estima que solamente esté alcanzando los dieciocho grados centígrados, va a continuar presente el pronóstico de lluvia ligera, para el día jueves, lluvia moderada, la mínima de dieciséis, máxima alcanzando los veintisiete grados centígrados, y ya para el fin de semana, ambiente caluroso por la tarde, pero también bochornoso, hay pronóstico de lluvia ligera, temperaturas por la tarde, superando los treinta grados centígrados, y las mínimas que van de los veintiuno a los veintidós grados celsius, le comento también que para el resto del estado, actualmente, los dieciocho grados centígrados para Sabinas, Hidalgo, en Montemorelos con veintitrés, veintiséis para Doctor Arroyo, veintiséis también para el municipio de Lampazos, en Linares, veinticuatro, reportando para el municipio de China, mientras que en el estado de Coahuila, para Ramos Arispe, los veintidós grados centígrados, en Monclova, ambiente bastante fresco, doce grados centígrados, con pronóstico de precipitación, ciudad de Acuña quince grados, veintiséis para Torreón, veintiuno en Saltillo, y reportando los veinticuatro grados para el municipio de Parras, mientras que en el estado de Tamaulipas, los veintiuno en Nuevo Laredo, ciudad Victoria, veintisiete grados, veintinueve para Tampico, veintidós en Reynosa, esto mismo también para Matamoros, San Fernando, con treinta y un grados centígrados, y ya por último le comento, para el territorio tejano, nuevamente el pronóstico de precipitación se encuentra presente para el estado, a excepción de San Antonio y de Houston, cielo completamente soleado, y las temperaturas actualmente oscilando de los dieciséis a los veinticuatro grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, y vamos a pasar también a la imagen del exterior que estamos viendo, como el pronóstico de precipitación aquí.